Hola amigos. Muy buenas. Los vídeos que estáis viendo últimamente estas semanas son de las vacaciones que hicimos nosotros el año pasado. Pero muchos de vosotros nos estáis preguntando dónde fuimos este año. ¿Y dónde hemos estado este año? Eso no se puede decir. A menos en estos momentos. Pero hicimos un gran viaje. Y que lo recomendamos a todo el mundo. Esperamos que os animéis y también lo hagáis. Esta vez no fuimos solos. Fuimos acompañados por Manoli y José. Exactamente. Y el primer vídeo de este gran viaje saldrá domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana. ¿No lo quieres? Vosotros os preguntaréis. ¿Entonces qué pasa con las vacaciones del año pasado? No os penséis que no las vais a ver. Que nada de nada. Se van a subir. Pero cuando terminemos las de este año. ¿Sí? Sí, sí. Porque es que no hay semanas en el año para subir tanto vídeo y tanta cosa como tenemos. Pero es que nos hace tanta ilusión. ¿Dónde hemos estado este año? Que mira, aplazamos lo del año pasado, que ya vendrá. Y esto porque es mucho más interesante. Bastante más interesante. Diferente. O sea, estamos dando muchas pistas. Seguro que ya saben dónde hemos ido. Bueno, si tienes alguna idea, ya puedes dejar en los comentarios. En los comentarios. ¿Dónde crees que hemos estado este año? ¿Sabiendo que somos muy trotamundos? Bueno, eso de trotamundos dentro de un límite. Que nosotros no somos aventureros hasta un punto. Pues nada. Como ya has dicho, domingo 22 de octubre saldrá el primer vídeo. Sí. Y otra cosa hay que... Ah, sí. También nos recordamos la quedada de las Challenger 260, que se hará esta vez en Benizanet y el fin de semana del 8 de octubre. Entonces ya... ¿Dónde estaremos nosotros? Obviamente. No nos lo podemos perder, porque es que hay una de cosas para hacer y actividades que están montando. Bueno, y que nos gusta ver los compañeros que conocimos en el anterior encuentro de quedada de 260. ¿Algo más? Nada más. Entonces, pues, lo dejamos así, el incógnito. Interrogante. Y a partir del domingo 2 de octubre, cada semana, vamos subiendo un vídeo de nuestro viaje. Sí. Poquito a poco veréis el trayecto que hemos hecho hasta llegar al lugar. Al lugar. Exactamente. Bueno, pues, nada más. Hasta el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal!